Un hombre que ha alcanzado a millones de personas. Luis Palau nos abrió las puertas de su casa para contarnos su historia. Conozca cómo es su vida en familia y cómo fue su relación con los evangelistas Billy Graham y Pat Robertson en esta segunda entrega especial. Saludos cordiales, bendiciones, le damos la bienvenida a esta segunda edición especial de Mundo Cristiano. Estuvimos conversando en exclusiva con uno de los evangelistas más reconocidos del mundo. Hablamos de Luis Palau. A pesar de llevar una vida cargada de giras en diferentes países, este evangelista siempre procuró cumplir con su deber como padre de familia. Veamos lo que nos contó. Tengo tres preguntas más para no quitarle más tiempo. ¿Cómo aprendió usted a ser un buen padre? Si usted no tuvo un padre que le enseñara a ser un buen padre. Eso sí, la verdad. En el libro creo que se menciona. Yo aprendí y traté de aprender a ser buen padre. ¿Quién dijo que fui buen padre? Pregúntale a los muchachos. Ellos dicen que sí. Sí, así. Tiene una flor de madre. Eso es lo que vale. Yo pensé, leí el libro de los proverbios, como mi padre me dijo, y ahí hay muchas indicaciones. No muchas, pero fundamentales. En el libro de Tesalonicense, mira, hablando de la segunda venida de Cristo, de repente San Pablo dice, como un padre con sus hijos, yo los traté a ustedes. Tienes que leerlo, capítulo 2 de primera. Y ahí dice, como un padre que es paciente con sus hijos, que disciplina a sus hijos. Y digo, ah, caramba, esta es una señal de lo que debe ser un padre. En un periodo, varias personas se me acercaron y me dijeron, Luis, ¿por qué cada vez que vos orás y decís, Padre, Padre Santo, Padre Celestial, y qué? Y que no es Dios nuestro Padre Santo y nuestro Padre Celestial. Mucha gente ni lo piensa. Para mí, porque mi padre murió, así como el tuyo me dijiste que murió siendo un joven tú. Uno dice, yo necesito un padre, Dios es mi padre, lo mejor. Entonces, la lectura de la Biblia, sobre todo el libro de Proverbios, y el Nuevo Testamento te explica. Por ejemplo, uno de mis hijos, Andrés, anduvo vagando por el mundo, ¿no? Hasta los 27 años que al fin se entregó a Cristo en una campaña en Jamaica, donde encontró a Cristo y a su esposa. El combo, le trajeron el combo completo. Sí, 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 se salvó en 100% y se casó con una flor de mujer. Pero, este, no, yo siempre he pensado a la muchachada de decirle, Dios es tu Padre, Dios quiere, Él te conoce, Él te quiere, Él te cuida. Así como yo, si mis hijos me piden algo, a menos que sea una chifladura, se las doy. Pero, porque los amo, son míos, y Dios es nuestro Padre, y Él promete. En América Latina, yo me acuerdo cuando vine la primera vez a Estados Unidos, y en la Universidad de Stanford, había una serie de profesores que estaban escuchando el Evangelio, pero todavía tenían sus dudas, y qué sé yo. Y me dicen, Palajo, con todas las necesidades que hay en América Latina, la pobreza, la corrupción, las dictaduras, y usted se para en las esquinas para hablarles de Cristo, ¿no puede hacer algo más significativo que eso? Y yo, no, Señor, no puedo hacer nada mejor que hablarles de Cristo. Una persona que jugó un papel importante en la vida de Palajo fue su esposa. Él nos contó la bendición que es casarse con una mujer que también siga los pasos de Dios. Las cosas que el Señor promete también, habla del matrimonio, y cuando hemos visto la cantidad de eventos, la cantidad de tiempo que ha estado usted fuera de su casa, de sus hijos, ¿cómo se hace para tener un buen matrimonio en esas condiciones? ¿Cuál es el secreto para poder llegar a cumplir los años de casado? Casi 60 serían, ¿no? Sí, sí, sí. El otro año son 60. Estoy a los 60 ahora. Mira, hay que casarse con una mujer buena si somos hombres, y las mujeres con un hombre bueno. Nosotros tenemos que ser lo más buenos que podemos ser. Y con el poder de Cristo, dice el Dios, ser imitadores de Dios como hijos amados. ¡Qué caramba! ¿Imitadores de Dios? Sí, imitadores de Dios. O sea que nosotros los varones, que la Biblia enseña que somos cabeza del hogar, que quiere decir que somos responsables de la familia, somos responsables, según la Biblia, de proveer para la familia. Y el Señor lo va a cumplir eso. Tenemos que ser una imagen de Cristo en el hogar. En algunos años pasados yo suele decir que la mejor venganza contra los que te atacan es un hogar sólido y feliz. Y un hogar sólido, claro, hay que casarse con una cónyuge que es de Cristo, porque si no hay conflicto. Pero, cuando uno se casa con alguien que es de Cristo, amar como Cristo nos amó, hasta el sacrificio, la cruz. Sacrificarse por la mujer y por los hijos. Ser hombres, parte de hombre, que es símbolo de Cristo. La mujer, símbolo de la iglesia que se somete a Jesucristo con cariño y con amor. O sea, pero amar a la mujer, amarla de corazón, ¿no? Y no permitirse actividades sexuales fuera del matrimonio, ni soñar, ni perder tiempo pensándola, aunque la mente juega trucos con nosotros, pero rechazar la tentación, no tropezar. Por amor a la mujer, por amor a los hijos, por amor de Dios, ¿no? O sea que un hogar feliz es un hogar donde hay amor, el amor es respeto, el amor es sumisión mutua, porque dice, someteos los unos a los otros. Uno escucha lo que la mujer quiere y gusta, y ella lo escucha a uno, y nos acomodamos. O sea que es humildad y mucho perdón. Un hogar feliz es un lugar donde se perdona, y se perdona, y se perdona, vez tras vez tras vez. Usted está viendo Mundo Cristiano. De Billy Graham a Luis Palau, y de Palau hasta las generaciones actuales, el corazón del evangelista ha sido transferido generación tras generación, a fin de que la palabra de Dios se escuche en cada rincón del planeta. Así nos los contó el propio Luis Palau. ¿Qué puede encontrar la gente en este libro? Bueno, yo espero que encuentren dos cosas grandes. Primero, que Dios es el centro de nuestra existencia, y cuanto más lo ponemos allí en nuestra experiencia, más la vida cobra sentido, se goza, se disfruta, es lo que Dios quería dentro de un mundo caído y fracasado. Segundo, espero que muchos muchachos y chicas jóvenes también sueñen con ser bendecidos por otra gente y ser de bendición, usando esa palabra cristiana, para otros. Porque la gente que yo honro en ese libro no se le ha hecho película, creo, solo de Billy Graham. Los demás ninguno tiene películas, nadie ha escrito una biografía, nadie los conoce, los nombres son desconocidos, excepto ese famoso Billy Graham. Los demás, desconocidos, pero tuvieron un impacto grande en mi vida, y por así decirlo a través mío, a millones de personas. Y yo creo, bíblicamente, que en el cielo, los que son famosos en la tierra van a la cola, porque dice el Señor, los primeros serán postreros, y los postreros serán primeros. O sea, es que los que se hicieron propaganda para llamar la atención, para predicar el Evangelio, a la cola, al final. Y yo creo que eso es verdad, y que van a ser honrados gente que fueron fieles a Dios, que amaron, en mi caso, un muchacho de argentino, ¿de qué? ¿Por qué tenían que bendecirme? ¿Por qué tenían que abrir puertas? Te podría pasar una hora hablando, las puertas que algunos de estas personas abrieron para que fuera posible que les predicara la palabra de Dios. Y eso es obra de Dios. Hay muchos, Luis Palau, Billy Graham, Pat Robertson, que están escuchándonos ahorita, y no son todavía ni Billy Graham, ni Pat Robertson, ni Luis Palau, pero que tienen ese deseo ferviente de serlo. ¿Qué les diría el Luis Palau, que ha alcanzado lo que ha alcanzado, a ese Luis Palau cuando estaba empezando? A todos esos muchachos, muchachas, que tienen el deseo de serlo. Y hay miles y miles. Estamos tratando de, se está formando un movimiento global de los que tienen esa ambición, y sobre todo el don de evangelizar, pero a los que no tengan el don también. Yo les diría, primero, uno confía no en sí mismo, sino en el Cristo que muera en nosotros. Porque no completé la explicación de cómo triunfar sobre el egoísmo. Es, no ya yo, más Cristo en mí. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Dependa de esto. Eso es lo que le diría a la juventud. Segundo, obedecer los mandatos sencillos de la Biblia. Porque aunque parecen complejos, básicamente hay tres grandes. Ser santos porque yo soy santo. Pureza. Amados los unos a los otros como yo os he amado. Amor. Y tercero, id por todo el mundo y proclamad las buenas noticias. Con esos tres vas a estar triunfante, santificado, bendecido, aunque a veces perseguido y burlado, pero eso ya es un... es sabido. Amor, pureza y proclamación. Esas tres son grandes y cualquier cristiano lo puede hacer. No es que se pare frente a una multitud, sino que en el banco y en la empresa y al comprar vegetales en el mercado y al comprar pan en la panadería, hablar de Cristo sin ningún pelos en la lengua. Sobre todo, yo les diría esto, mira, empezar una conversación espiritual. Cuando alguien te dice, mi madre está enferma, entonces, ¿puedo orar por tu madre? ¿Me permites que ore a Dios? Yo todavía nadie, ni en comunista, me ha rechazado de orar porque hay algo en el alma humana y en el espíritu del ser humano que dice, ay Dios, no seas sinvergüenza, ay Dios, solo que uno lo quiere reconocer. Y yo me acuerdo a... nunca me ha rechazado uno solo en toda mi vida y poderosos y humildes que le digan, no, no, no quiero que ore por mí. Nadie, jamás. Así que es una de las formas más lindas de abrir la puerta para testificar. ¿A dónde quisiera ver este ministerio llegar? ¿A dónde quisiera verlo dentro de unos años? Pues si yo pudiera ver desde el cielo, porque creo que voy a estar viendo desde arriba, yo quisiera ver que cada país donde todavía no se ha proclamado a Cristo, por lo menos que nosotros no hayamos proclamado, que los muchachos del equipo puedan ir a esos otros qué sé yo, 90 países que quedan de visitar países de diversas razones, ¿no? Pero quisiera y que multipliquen con la juventud que tiene el don de proclamación, de evangelista le dicen, de proclamar las palabras de Dios a las multitudes, estimularlo. Si lo estamos haciendo, acá le decíamos alianza de la nueva generación, ahora le estamos, ha cambiado a una alianza internacional y de todos los continentes, los cinco continentes están organizando para que animara a los muchachos y ojalá, y creo que van encarrilados en esta dirección, ¿no? Y traer unidad al cuerpo de Cristo, somos uno por la sangre y la cruz de Cristo, tenemos diferencia de opinión porque somos seres normales y que piensan y todos crecemos, de muchachos la sabemos toda y de viejos no sabemos nada, pero crecer, ¿no? Y eso es lo que más quisiera. Luis Palau comparte algo con Mundo Cristiano y CBN y es el alcance que ha logrado al llevar un mensaje de fe a través de los medios de comunicación. Él conversó sobre Pat Robertson y la fe que tuvo para sacar adelante Club 700. ¿Qué piensa de lo que ha hecho el doctor Pat Robertson? Con todo lo que ha hecho. Tenía una fe tremenda Pat Robertson, tiene, tenía. Yo me acuerdo de muchachos cuando él empezó el Club 700, él pensó que iba a tener 700 personas que le dieran, no me acuerdo cuánto en los dólares americanos, para poder mantener la televisión andando. Después fue a América Latina. Yo lo saludé en aquel tiempo yo era jovencito, él ya era un hombre de edad media, que venía de establecer esa emisora o de ayudar a establecer esa emisora. Así que ha tenido un impacto fuerte, luego también en obra social, de ayudar a la gente pobre, él ha hecho un gran trabajo con mucha gente dentro de su órbita, así que sí. ¿Hace falta más gente con ese deseo de ayudar, doctor? Sí, hermano, hace falta. Porque mira, cuántos millones de niños abandonados por hogares rotos, por violencia y mayormente por infidelidad, niños abandonados que necesitan con desesperación la ayuda. Yo mismo, fíjate que hace unos años me pidieron de hablar a un grupo que levanta fondos para ayudar a gente que necesita educación y me di cuenta que después que mi padre murió por un periodo de tiempo, alguien ayudó, me ayudó a mí a poder continuar con mis estudios gracias a Dios y yo no los conozco porque son anónimos. No, siempre he tenido un sentido de gratitud a la gente, a cualquiera. Una vez, una nota, llegó cuando yo estaba terminando mis estudios en Estados Unidos en que me decía nosotros te vamos a pagar este último año de tus estudios, pero lo vamos a mantener anónimo para que la persona que tú ves pienses a lo mejor este es el que me pagó los estudios y que sientas un espíritu de gratitud. Me encantó eso porque yo aprendí todo el mundo, yo no sé quién fue el que pagó el último año de mis estudios pero a todo el mundo por si acaso le muestro cariño sin pensar ni decirles vos pagaste mis estudios, gracias. No, simplemente mostrar respeto y cariño. Fue una gran movida esa, me conmovió y yo hago lo mismo, muchas veces hemos ayudado a bastante gente cuando uno da sus ofrendas y su diezmo y qué sé yo sin decir o si saben que yo se lo di porque dele gracias a Dios que es el que me motivó para darte esto pero no me des gracias a mí ni me lo rechaces tampoco porque no soy yo es el Señor que te lo da. Gracias por seguir con nosotros Luis Palau aprendió mucho de su ministerio estando al lado de otro gran evangelista hablamos de Billy Graham ¿Cómo fue la amistad de estos dos hombres? Bueno, veamos lo que Palau nos cuenta ¿Alguna vez en todo el proceso que Dios te ha llevado has dudado de su existencia? No la verdad que no ni una ni una ni una y por eso en el libro yo menciono mi madre mi padre mi madre mira pasó por cinco niñas dos niños varones de vivir bastante bien cuando mi padre vivía a la pobreza honestamente más abyecta mis hermanas no les gusta que yo diga que estuvamos pobres pero estábamos pobres a veces comíamos un bife un bife de carne en siete partecitas dos un 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 pan francés con manteca o mantequilla a lo mejor sino pan francés nada más éramos flacos a veces cuando yo veo las fotos de aquel tiempo parecíamos que estábamos en la pobreza ¿no? y estaba aun cuando las cosas iban terriblemente mal nunca ella ni siquiera en gestos demostró enojo con Dios ¿o esto? ¿dónde está Dios? ¿no? cantaba siempre orábamos antes de comer el desayuno que a veces era solo café y nada más nos arrodillamos al lado de la cama a darle de la mesa a darle gracias a Dios por el café que teníamos o por un pan francés cortado en siete u ocho partes ¿no? o sea que aprendimos a gozarnos en el Señor agradecer al Señor confiar en el Señor ¿y por qué dudar? ¿eh? Él vive aquí Él vive en mí Él me crió Él me rescató Él lo conozco yo no te puedo mostrar una fotografía pero lo conozco así que no no he tenido dudas por la gracia de Dios preguntas sí pero preguntas distintas a una duda y preguntas distintas a un desafío de Dios y hay muchas preguntas que le tendrás que hacer preguntas que todavía quedan en el cielo dice conoceremos como somos conocidos mira es una promesa vamos a entender todas las cuestiones y preguntas que tenemos ¿por qué esto? ¿por qué el otro? ¿por qué esto? todas las preguntas que tenemos las vamos a entender y vamos a decir mira era clara la cosa solo que yo era testarudo como dicen los italianos ¿no? cabeza dura ¿qué pensás de Billy Graham? al final de ¿cuánto te influyó? no te gusta que te digan el Billy Graham de América Latina porque Billy Graham fue para América pero más allá de la de esa sombra que te puedan poner que me parece que la pones como por un lugar común ¿quién fue Billy Graham? mira yo lo conocía bastante era un hombre humilde te digo humilde en el sentido que no hablaba de sí mismo nunca nunca te conté del millón de gente que le estuve hablando en Corea jamás ni se le ocurría nunca nunca hablaba de sí siempre hablaba de otros de la viejita que oraba de su mujer de sus hijos de los sueños del futuro eso sí pero hablar de sí mismo ni hablar no, no, no nunca se le nunca lo oías hablar hacer hacer alarde hay gente que viene los conocidos che, oíste mi sermón sobre no, la verdad que no pero él nunca hablaba en eso uno siente yo no sé si es tal vez por la cercanía a la generación en la que estamos que estamos sin grandes hombres de Dios haciendo las grandes cosas que hacía un Billy Graham los grandes festivales que hicieron ustedes cuando se llamaron festivales y las grandes cruzadas cuando fueron cruzadas ¿a quién mencionaría usted si se atreve a mencionar a alguien o a quién diría usted a qué grupo quisiera hablarle usted tal vez para que retomen esta fuerza porque cada vez estamos llevando la religión a un plano más individual a un plano más personal y cada vez menos importante para las personas que no conocen de Dios ¿cuándo? ¿cuáles personas deberían de hacer algo? eso es una pregunta profunda pero yo creo que sencillamente habría que decirle a la juventud nueva y yo se lo digo pero yo veo cosas muy buenas en la juventud que vienen atrás te digo la verdad en un periodo uno se pone mole y dice están surgiendo muchachos y mujeres sólidos que no son conocidos todavía lleva tiempo la iglesia reconoce siempre con cuidado y es justo porque los seres humanos somos humanos y a veces uno tropieza si le hacen mucho bombo mucho aplauso a un hermano y por ahí pum patalea eso deshonra el nombre del Señor pero yo creo que hay muchos jóvenes sencillos que no se aprovechan de la fama que no se aprovechan del dinero que viven humildemente por amor a los demás que sirven con una actitud de amor a los necesitados y sobre todo las buenas nuevas de salvación que traen como hemos dicho antes en esta entrevista detrás de sí toda una secuela de bendiciones tremendas junto con la salvación eterna del alma pero las bendiciones entonces yo le diría obedezcan al Señor hasta el último momento sé fiel hasta la muerte Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 y yo te daré la corona de la vida a la muchachada hay que decirle muchachos sean fieles al Señor caminen con Él cada día es muy sencillo la gente ¿cuál es el secreto? ¿quién dijo que era secreto? no hay secreto el secreto es cada día caminar con el Señor levantando en la mañana cantándole leyendo su palabra orando caminando con Dios cada día cada día hasta el último día eso es el secreto y no es secreto es muy sencillo y abierta la cosa cuando estamos viendo a la iglesia tratando de hacer cosas constantemente pero hay un estigma que es difícil quitarse vos lo mencionabas cuando empezaron aquellos movimientos donde tu padre se convirtió y eso significó también un golpe porque era alguien de mucho renombre convirtiéndose pero no se nos quita aún al sector cristiano evangélico todavía ese estigma de que hay mucha gente ignorante de que hay mucha gente que no que no se ha preparado que como podemos lidiar contra eso porque sé que también era una preocupación pero muchos años después ya seguimos luchando contra eso si la verdad pero mira en ningún momento debemos pedir disculpas de que trabajamos y guiamos a la gente humilde que no ha tenido privilegios de estudio como algunos hemos podido tener son criaturas de Dios preciosas y tenemos que ganarlas para Cristo para que gocen lo que Cristo les ofrece que el mundo no le puede dar ni le quiere dar porque a pesar de todo el bla 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 de los pobres y que se los los desprecian a los pobres pero los que somos de Cristo los amamos porque son criados a imagen y semejanza de Dios despreciar a los jóvenes es un pecado despreciarlos simplemente porque no tuvieron privilegios que Dios por misericordia a mí y a vos quizás también nos dio privilegios pero pero por otro lado este los pobres tienen que arrepentirse como cualquier otro y creer y recibir a Cristo y lo hacen porque reconocen su necesidad los privilegiados a veces nos creemos que triunfamos por nuestra propia cuenta ni soñar en misericordia de Dios y cuando uno no se humilde dice que gracias el libro yo honro a los que me bendijeron de diversas maneras porque sin ellos yo no tendría las bendiciones que hoy que disfruto así que yo creo que tenemos que seguir bueno podríamos hablar de todo lo que quieras hasta cuando quieras te agradezco mucho el tiempo el abrirnos la intimidad y y también por poder seguir hablando a la gente de lo que el Señor ha hecho en tu vida y en la gente te agradezco mucho el tiempo no me das un un minutito más el minuto que quieras quiero terminar con esto cuando me enfermé o no cuando descubrimos que tenía cáncer un médico dijo el otro día no estás enfermo solo tenés cáncer bueno meditemos en eso pero el Señor me dijo tenés que honrar la cruz de Cristo y la sangre de Cristo en cada ocasión que yo te doy y lo quiero hacer en este minuto la cruz de Cristo es el fundamento de todo el plan de Dios la resurrección es parte de la obra de la cruz el resucitó ascendió al cielo y viene otra vez para llevar a su pueblo al cielo y para resucitar los cuerpos de los muertos pero la cruz es la clave del perdón de los pecados es la clave del cambio de vida positivo es la clave de la esperanza del triunfo y de las bendiciones así que sin la cruz no hay nada espiritual ni de valor eterno pero por la cruz de Cristo y la sangre que Él dio en la cruz aunque uno no la entienda 100% pero el espíritu lo entiende por eso la gente humilde lo entiende mejor que los de alta educación a menudo no entiendo todo lo que sea la sangre de Cristo pero sé que quiere decir que Dios ha dado su propia vida para perdonarme mis pecados así que hay que hablar de la cruz siempre sin eso no tenés nada porque la cruz es amor sí es amor que también es justicia es limpieza es poder y la resurrección es el es compre todo el trabajo de la cruz nosotros vamos a seguir hablando aquí ustedes llegamos al espacio con el doctor Luis Palau gracias de verdad por habernos muchas gracias me siento honrado de estar en el programa de ustedes sobre todo guiado por Ticos así es ahí estamos el país más culto de América qué bueno eso muchas gracias doctor gracias hermano quiere que alguien más vea esta entrevista usted puede compartirla desde nuestro canal de YouTube además de nuestros reportajes búsquenos como Mundo Cristiano y suscríbase para que esté al día con las noticias gracias por su sintonía hasta una próxima ocasión bendiciones y hasta entonces gracias gracias